Hola, soy Jorge de Clare Hotel. Hoy vengo a mostrarte la nueva funcionalidad que hicimos para móviles. Es una funcionalidad que permite que tú, desde cualquier smartphone, puedas visualizar el estado general de tu hotel. Como te das cuenta, a través de esta aplicación, tú puedes ver en tiempo real cuál es el estado de la ocupación, los pasajeros que están por llegar, las reservas confirmadas, los pasajeros que se fueron, las reservas que están pendientes de confirmación. Además, puedes dar una mirada rápida a las ventas para hoy, en este caso, en pesos y en dólares norteamericanos. Además, puedes hacer una llamada a tu hotel para conversar con el recepcionista o con la persona que está a cargo del contacto telefónico en tu hotel. Bueno, eso quería mostrarte hoy, esta nueva y poderosa herramienta que permitirá que tú administres de mejor manera tu hotel. No olvides en contactarnos a través de hola arroba clerkhotel.com o simplemente entrando a nuestro sitio web www.clerkhotel.com. Nos vemos.